Hay emociones, hay momentos, hay instantes que prevalecerán por siempre en nuestras memorias. Es por eso que los mexicanos honramos tradiciones que nos han marcado desde el inicio, recordando así a aquellos que ya no están, pero que un día estamos seguros volveremos a ver. No importando el color, todos vamos a un mismo camino, a una misma familia. En Charlie, hoy honramos la tradición, plasmando homenaje a todos aquellos seres amados que han partido y que nos han dejado un legado en nuestro corazón, una herencia irreemplazable e historias memorables. Tradición y herencia llena de amor, lealtad, emoción, pasión y orgullo, porque sabemos que estamos hechos de historia, tradiciones y de una inmensa pasión por nuestros colores. Que llevamos hasta los huesos.